Y organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad marcharon hacia el Vice Ministerio de Transporte para exigir accesibilidad en el sistema de transporte público. Solicitaron además desarrollar programas de forma permanente para garantizar el bienestar y la comodidad de este sector de la población. Como personas con discapacidad vemos que la accesibilidad hacia el transporte se nos es violentado. Hay unidades que ya vienen con el sistema para atender a la persona con discapacidad, pero también como que no se ha capacitado a los señores conductores de estas unidades. Al llegar al Vice Ministerio de Transporte, el director de transporte los recibió para conocer sus peticiones.